Eres feliz, eres feliz, te pregunto por qué te sigo buscando Eres feliz, eres feliz, aunque seas de otro yo te de seguir amando A todas horas, donde quiera pienso en ti, cuando te sueño soy el hombre más feliz Pero despierto nada más para llorar, porque eres de otro y cada día te quiero más Pobre de mí, pobre de mí, que he nacido para derramar el llanto Pobre de mí, pobre de mí, eres mi todo y me estás martirizando ¿Cuál fue el pecado que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Si tu recuerdo hasta mi tumba he de llevar, aunque seas de otro yo jamás te de olvidar Pobre de mí, pobre de mí, que he nacido para derramar el llanto Pobre de mí, pobre de mí, eres mi todo y me estás martirizando ¿Cuál fue el pecado que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Si tu recuerdo hasta mi tumba he de llevar, aunque seas de otro yo jamás te de olvidar